Una forma de eliminar la violencia contra la mujer es dialogar los problemas, buscar las soluciones, expresar nuestros sentimientos y sobre todo respetarnos los unos a los otros. Para eliminar la violencia contra las mujeres, yo opino que a los niños desde pequeños se les debe educar con charlas en el colegio o en su misma casa, cómo se debe respetar a las mujeres. Otra forma de eliminar la violencia contra la mujer sería buscándoles soluciones y siendo comprensibles. Yo opino que para eliminar la violencia contra la mujer a los niños, tanto como a las niñas, en sus hogares y también en los centros educativos hay que darle charlas sobre cómo no ser violento con la mujer. Para eliminar la violencia contra la mujer se puede concientizar a los niños y adolescentes sobre el daño que causa esto en la sociedad. Yo opino que para eliminar la violencia contra la mujer se le debe concientizar tanto a los chicos como a los hombres el valor que tiene una mujer en esta sociedad.